Acción. Este es el piano que vamos a probar en este mismo momento y que pertenece a la sala que dirige aquí mi amigo Aurelian Gateño. Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marginada por la nube que no llueve. Fuiste por la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar su tarde mansa. Fuiste el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. No ves, es mejor que mi dolor, quedé tirado con tu amor, quibrado de mi amor final. Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llores, ni me llores, ni me beses, ni me quieras más. Fuimos abrazados a la angustia de un presagio por la noche de un camino sin salidas. Válidos despojos de un naufragio sacudidos por las olas del amor y de la vida. Fuimos empujados en un viento desolado, sombra de una sombra que tornaba del pasado. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar su tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando, y quisiera no llorarte más. ¿Lo ves? Es mejor que mi dolor, quede tirado con tu amor, librado de mi amor al final. Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy llamando. No, no me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más. Je connais ce tango. No, no me llores, ni me llores.